Hermanos, nos preparamos para abrir nuestras Biblias en el libro de Deutronomio, quinto libro, iniciando la Escritura, libro de Moisés, atribuido a Moisés, y vamos a estar dando lectura al capítulo 20, Deutronomio, capítulo 20. Les recordamos, por favor, una vez más, celulares en silencio o apagados. Si su hijo, por alguna razón, necesita ir al baño, recuerden, nunca debe ir solo, debe ir acompañado de uno de sus padres, un adulto, con él. Vamos a tomarnos el tiempo de primer encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a orar para solicitar, como siempre, que su amado Espíritu Santo, quien inspiró a aquellos santos hombres a escribir lo que vamos a estar leyendo, también ilumine nuestro entendimiento, pues es el mismo Espíritu de Dios quien ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y luego de esa oración, entonces, nos vamos a tomar el tiempo de leer el capítulo 20 completo y comenzamos la explicación del mismo. Oramos. Amado Dios y Padre Eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, una vez más, pues reconocemos que es día de santa convocación, un día en el que tú, oh Dios, demandas, un día que santificaste, un día en el que tú, Padre, en el principio de la creación reposaste y pusiste, Padre Santo, todo para que redundara para tu gloria y para tu honra y para beneficio de aquellos herederos que por gracia recibirían cada una de las bendiciones que les serían otorgadas por causa de la obra de Cristo. Te damos gracias por tu amor, por ese amor maravilloso, por ese amor con el que solo tú podías morir por hombres muertos, pecadores, por hombres que merecíamos la condenación eterna y que simple y sencillamente por un acto de tu misericordia fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir, fuimos sacados de aquellas tinieblas en las que vivíamos y trasladados al reino de tu amado Hijo. Te pedimos una vez más que tu palabra edifique a tu pueblo, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y como tu palabra muy bien enseña, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Pues sabemos que tu palabra no imparte meros consejos, sino son órdenes, son mandatos que debemos acatar, que debemos obedecer y que es a través de la obediencia a tu palabra, del hacer tu voluntad, que podemos entonces disfrutar principalmente, Señor, de la comunión contigo y de cada una de aquellas bendiciones que de ahí se derivan. También oramos, Padre Santo, por aquellos que han de creer por tu palabra, por aquellos que han de ser añadidos a ese cuerpo de Cristo, por aquellos que han de proceder al verdadero arrepentimiento y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a él sea toda la gloria y toda la honra y que mientras, Padre Santo, exponemos tu palabra, podamos ser enriquecidos una vez más en la misma. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Y amén. Nos preparamos para darle lectura al capítulo 20 de Eutronomio, capítulo 20. Y lea así la bendita palabra del Señor, iniciando en el versículo número 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no le ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeís contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Bueno, aquí hay otra serie de reglas, de normas que el pueblo que iba a entrar a poseer la tierra prometida debía cumplir y aquí tenemos leyes y ordenanzas con respecto a la guerra. El pueblo de Israel, un pueblo que había nacido en el desierto, cuyos padres habían salido de Egipto serían los que entrarían a poseer la tierra y debían estar claros en cuáles eran las ordenanzas, los preceptos, los principios que Dios había establecido para que le fuera bien. si observan en los versículos 15 al 16 se establece que hay dos relatos en cuanto a la guerra, uno que se circunscribe a aquellas naciones que previamente fueron anunciadas debían ser destruidas, que se ve en el versículo 16 y se hace una distinción o una separación de aquellas otras ciudades que no formaban parte del territorio que Dios le había dado al pueblo, que estaban lejanas, pero que por razones X o Y podrían entrar en algún conflicto. También les está diciendo Moisés que era lo que Dios esperaba con aquellas otras naciones, vuelvo a decir, que no formaban parte de los pueblos que debían ser destruidos, que debían hacer con aquellos pueblos si por alguna razón había un conflicto. Así que la Biblia sí habla de la guerra. Algunos le llaman estas las leyes santas de la guerra. Y uno dirá leyes santas de la guerra. ¿No es acaso Deutronomio capítulo 20 una contradicción al decálogo? ¿No había dicho Dios de antemano no matarás? Sin embargo, este no es el primer pasaje dentro del libro Deutronomio que hemos estado estudiando, donde Dios claramente le dice al pueblo que debían llevar a cabo el juicio que él había concretado, que él había establecido contra una serie de naciones que vivían de manera abominable y que merecían la muerte. Y hemos explicado que se nos hace muy fácil posiblemente citar Romanos 6.23 o Romanos 3.23 que están todos destituidos o que la paga del pecado es muerte. Pero cuando vamos al punto específico de ver la ejecución de la muerte porque la Biblia establece que el pecador merece la muerte entonces pensamos que es un castigo muy muy alto. Les recuerdo en la predicación pasada para no ir más atrás porque podría ir más atrás que estuvimos hablando en el capítulo 19 de las ya mencionadas ciudades de refugio que Dios tomaba con mucho peso el que no debía haber dentro de su pueblo y de entre los parámetros donde el pueblo vivía que era donde Dios estaba con ellos no se podía permitir ninguna muerte de un inocente porque toda muerte debía ser que juzgada y vimos que había un pariente redentor y había también el concepto de un pariente vengador el redentor era el pariente que representa tipológicamente la obra de Cristo redimiendo aquellos que quedan presos de sus delitos y pecados que no pueden bajo ninguna circunstancia librarse de la potestad del pecado y que otro podía pagar comprar su redención eso es lo que hace Cristo por su pueblo pero también se establece la tipología del pariente vengador del pariente llamado a buscar justicia donde se había hecho injusticia y en deuteronomio 19 establecimos que esas ciudades de refugio sólo podían amparar sólo podían vivir allí aquellos hombres que hubiesen cometido un homicidio involuntario habían matado habían llevado a cabo una acción contraproducente contra otra persona que había cesado terminado con la vida de esa persona pero que nunca estuvo en su plan no fue su intención fue accidental por eso nuestro sistema de derecho al menos aquí y en otros lugares también distingue entre homicidio en primer grado segundo grado y también hablamos de que cambia si eres adulto o eres menor en términos de si se comete un delito o se comete una falta para el estado pero Cristo era ciudad de refugio para hombres culpables y en ese capítulo se establecía de manera clara y contundente que no hay ningún hombre inocente ninguno por lo tanto lo único que merecen los pecadores que nos hemos revelado contra Dios es la muerte no podemos entender nada de lo que estamos hablando si no entendemos las doctrinas básicas que la escritura establece porque cuando se parte de que el hombre no es culpable de que el ser humano nace inocente tendríamos un problema serio en lo que acabamos de leer porque Dios le está diciendo al pueblo que entren y específicamente en el versículo 16 contra aquellas siete naciones previamente mencionadas le dice no va a dejar a nadie con vida sin embargo aquellas que quedaban mucho más quedaban lejanas y que no era necesario entrar en guerra pero si hubiese una guerra debían ofrecerle la paz o sea que el pueblo no estaba no entraría allí para hacer guerra con todo el mundo Dios no está justificando que Israel quisiera tomar más allá de lo que Dios le había dado y que podía simple y sencillamente creer como se le diría Josué que toda donde tu pie pise esa tierra es tuya y que el pueblo podía ir y tratar de conquistar y aniquilar cuanta nación existía para seguir expandiéndose como pueblo eso estaba prohibido eso es importante que lo entendamos porque cuando estamos leyendo y va a ver porque esto es importante porque cuando estamos leyendo específicamente este capítulo notamos si no hemos dejado atrás lo que ya hemos predicado que podría parecer que aquí hay algo que no que no va a tono con lo que hemos leído porque Dios ha venido diciendo que no podían tomar nada y ahora aquí dice que hay de ciertas ciudades podían llegar y establecer acuerdos y ponerlos a tributar y buscar la paz pero no se les permitió hacer la paz con estas otras naciones nuevamente de Deuteronomio 20 versículo 16 establece ninguna persona dejarás con vida entonces la valía de la vida proviene de Dios y la vida es sagrada ciertamente pero quien la da la quita aunque la vida es sagrada y ningún ser humano tiene el derecho de disponer de la vida de otro por eso la ciudad es de refugio el que lo hizo intencionalmente debía morir pero cuando se trata de verlo desde el punto de vista de Dios donde no hay actos que sean inocentes nosotros pecamos contra Dios deliberadamente descaradamente y no solamente lo hacemos sino que pretendemos que Dios nos bendiga pecando hay congregaciones que llaman a su feligresia a pasar al frente para recibir una oración pastoral para bendecirlo yo no puedo bendecirlo si usted está en pecado tiene que arrepentirse mi llamado es al arrepentimiento yo no tengo el poder ni sobre mi propia persona de bendecirme o auto bendecirme o bendecir a alguien que está viviendo en contra de lo establecido por Dios el deber del sacerdote como lo vemos aquí aún en el contexto de la guerra es dejarle al pueblo saber que debe depender y confiar en todo de Dios aún en la guerra ellos no llevaban a cabo la guerra pero eran los encargados inmediatamente se iba a llevar a cabo una batalla como vemos el sacerdote debía pararse frente al pueblo y recordarle al pueblo que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo porque Dios lo había determinado no es lo mismo que nosotros determinemos lo que queremos hacer invitemos a Dios a nuestras decisiones que es lo que normalmente tendemos a hacer queremos nosotros decidir que es lo que queremos hacer y luego pretendemos invitar a Dios a nuestras decisiones a nuestros compromisos a nuestras locuras y que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer porque Dios tiene que bendecir lo que nosotros queremos hacer acaso somos nosotros los que conocemos la voluntad de Dios o establecemos la voluntad de Dios para nuestra vida el sacerdote el sacerdote solo le está hablando de parte de Dios al pueblo y recordándoles que si iban a vencer necesitaban tener presente que Jehová era Jehová de los ejércitos pero escuche bien porque usted podría pensar que solamente aquí se ve Dios actuando en contra de estos pueblos ya hemos visto a través de este libro de Deutronomio donde cada acción de Dios en juicio contra pueblos paganos tenía el propósito también de grabar en la mente del pueblo de que el pueblo entendiese a que Dios le estaban sirviendo y que de la misma manera en que ese Dios podía condenar y no toleraría más el pecado de esos pueblos también lo haría con ellos debían enfrentar a sus enemigos tenemos nosotros enemigos esos enemigos eran los enemigos de Dios pero a la vez eran nuestros enemigos y en que se basa la enemistad principalmente en este capítulo 20 en superioridad de razas en que existen razas más avanzadas en que algunos seres humanos valen más que otros esas teorías se han establecido y aunque usted no lo crea en el día de hoy todavía siguen siendo importantes para los que nos gobiernan si usted cree que los que están arriba creen que todos somos iguales usted no tiene ni idea de hecho hay personas que creen que los gentiles no tienen ni alma que no son seres humanos aquí no se está hablando de superioridad de razas aquí se está hablando de un juicio de Dios por causa del pecado y que la acción que deben llevar a cabo por un lado está basada en lo que merecen esos pueblos por causa de sus abominaciones pero también como una protección para el pueblo como que para una protección para su pueblo sí porque se da la razón y dice claramente que la razón por la que debían cumplir lo que Dios les había mandado está en el versículo 18 para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeis contra Jehová vuestro Dios o sea que el principio detrás de lo que está sucediendo es ustedes son mi pueblo yo soy un Dios santo y ustedes deben vivir como gente santa yo les he dado mi palabra y es por mi palabra que ustedes dejan de vivir si ustedes entran a poseer y creen que pueden poseer la tierra mezclándose con creencias diferentes porque no era una cuestión meramente de sangre aquí no se está buscando la pureza de sangre sino la corrupción no cambiaran sus valores su moral su ética lo que debían creer según Dios eso era lo que estaba en juego porque se les había dicho a este pueblo que la manera de prosperar que la manera para que a ellos les fuera bien era cumpliendo con todo lo que Dios había establecido eso sería imposible si el pueblo empezaba a adquirir los valores de otros pueblos eso se llama una religión sincrética sincretismo religioso sé que suena una palabra rara pero la religión sincrética o el sincretismo en filosofía lo que significa es que una persona una institución una religión toma lo que bien le parece las ideas que cree importantes de diferentes medios y las une y crea su propia forma de vida religiosa tomando un poco de aquí y un poco de allá y Dios le dice al pueblo ustedes no pueden vivir de esa manera porque si ustedes no hacen lo que yo digo van a terminar pecando contra mí y si el pueblo terminaba pecando contra Dios correrían el mismo juicio que aquellos pueblos voy a mencionar brevemente lo que hemos visto y entrar en la parte práctica para nosotros el pueblo se dispone a entrar a la tierra prometida ya se le ha dicho claramente que hay unas naciones que deben entrar en conflicto contra ellos no porque Israel tuviera algún problema específico contra ellos sino porque eso era parte de una promesa que Dios le había dado a sus ancestros a los patriarcas pero también porque esas naciones que estaban viviendo ahí habían colmado la ira de Dios y Dios iba a usar al pueblo de Israel como instrumento de castigo contra esas naciones y Dios le recuerda no puedes entrar en ningún tipo de contacto ni de acuerdo con ellos si lo haces terminarás pecando cuando el pueblo fuera entrar directamente a la guerra el sacerdote debía pararse y recordarle al pueblo de donde Dios los había sacado aunque los que iban a entrar no habían salido de Egipto porque eran los hijos de los que habían salido a Egipto la cuestión de hablar de Egipto era recordarles las probesas el poder con el que Dios había actuado en la antigüedad porque nosotros debemos recordar los actos de Dios por eso es importante leer la escritura y mantenernos en la escritura para recordar tener vívido en nuestra mente nuestra conciencia que Dios siempre ha actuado que nadie ha impedido que lo que Dios ha establecido no se logre que nosotros y Dios somos mayoría aunque estemos en minoría aunque seamos como salmones nadando contra la corriente que no debemos temer contra otros porque tienen otros ejércitos caballos y armamentos ya Dios les había hablado de hecho cuando hablamos en el capítulo que hablaba del rey que Dios escogía una de las cosas que dijo de aquel rey recuerda fue no pongan a un rey que ponga su confianza en un ejército sería como David había entendido no es con espada ni con jabalina sino con tu espíritu ha dicho la confianza del pueblo debía estar en Dios debía estar en que en que si Dios había ordenado algo y ellos estaban cumpliendo su voluntad podían esperar que Dios obrara su favor pero no podemos esperar que Dios obra nuestro favor cuando no estamos haciendo su voluntad estoy seguro que algún payaso podría tomar este pasaje y pensar que lo que Dios está diciendo es que tenemos que creer que Dios siempre va a actuar para favorecernos eso no es lo que está diciendo aquí podemos esperar que Dios actúe que Dios esté presente si estamos haciendo su voluntad porque mire como nos fascina sacar lo que creemos de la escritura y cambiarlo y tejido el salvo para colocarlo en cualquier contexto no aquí el contexto es Dios ha hablado su palabra y si actuamos de acuerdo a su palabra que es lo que debemos hacer podemos confiar debemos confiar que Dios está con nosotros pero Dios no va a estar conmigo si yo estoy en pecado yo estoy actuando contrario a lo que Dios ha establecido es importante definirlo y quién dirigía esas palabras al pueblo principales no eran los capitanes ni los oficiales aquí se habla de los oficiales y luego de los capitanes que se dirigían al pueblo era el sacerdote luego vendrían los oficiales y qué harían los oficiales decir qué personas no debían salir a la guerra qué personas estaban exentas de salir a la guerra y al menos se dan varias circunstancias en las que estas personas bajo estas condiciones no debían ir a pelear porque por ejemplo como el que se había casado o el que estaba en el desposorio que se menciona una persona en desposorio es una persona que había entrado en una relación de un compromiso para casarse ese hombre no debe salir a la guerra porque porque si por alguna razón muere en la guerra no va a poder cumplir con el acuerdo de casarse en el pueblo israel era importante que hubiese descendencia que se dejasen hijos pero tal vez la parte que más nos llama la atención en el versículo 8 es que también se habla de aquellos que estaban llamados a pelear pero su presencia era contraproducente contra el pueblo o sea el tenerlos allí sería un problema para el pueblo quienes dice el medroso y el pusilante quienes son esos aquellos que empiezan nosotros no podemos ellos son más grandes que nosotros nosotros somos chiquititos ellos cuentan con más con más caballos qué cuadro usted cree que le vendría la memoria a este pueblo en este momento que va a entrar a poseer la tierra a los dos espías ese es el contexto no lo podemos desubicar aquellos dos espías que habían llegado a reconocer la tierra y aunque la reconocieron tal y como Jehová había hablado con todas las bendiciones y la grandeza que Dios les daría en ese lugar llegaron hablando de que era imposible tomar aquello y crearon desánimo y los oficiales dice aquí el que no va a pelear y lo que tiene miedo que se vaya a su casa aquí los cobardes no no pueden pelear porque lo que traen es desánimo ¿sabe cuánta gente lo que hace desanimar a no solo en la iglesia sino personas con las que usted a veces se rodea puede ser familia uno debe tener cuidado con quien uno se se junta con quien de quien uno se rodea porque hay personas que todo es una queja que todo es una imposibilidad que todo el tiempo es un negativismo que nada se puede hacer yo le dice ese tipo de personas no pueden pelear que se vayan a sus casas cuando el oficiales terminaban de que se depurara al ejército de aquellos que se les permitía una concepción por una razón específica como era el caso del matrimonio cuando un hombre se casaba si ya estaba casado ese primer año no podía servir en el ejército no importa la guerra ese hombre no se podía poner a pelear entonces los capitanes tomaban el mando a la cabeza del pueblo capítulo 20 versículo 9 y aquí entra la parte que podría ser para nosotros como conflictiva ya lo hemos explicado versículo 10 hasta el versículo 14 porque uno está leyendo esa parte y podría decirles 10 al 14 pero es que aquí hay un lenguaje como que como que es que le ofrezcas un acuerdo y que si puedes entres en paz y bueno y si no puedes pues solo mates a los varones pero pero no toques las mujeres ni los niños y que parte de lo que conquistes o del botín te puedes quedar con él esto es contrario a lo que Dios había dicho y ya vemos por qué es contrario porque esto es una excepción dentro de lo que Dios había hablado para hablar de que de lo que dice el versículo 15 así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti o sea no Dios no está cambiando lo que ya había dicho le está diciendo el pueblo que ellos no tenían el derecho de entrar en conflicto con cualquier pueblo de hecho no leímos el capítulo 21 pero si usted va conmigo el capítulo 21 hay una parte que habla de diversas leyes que el pueblo debía seguir y hay una específica que me gustaría mirar dentro del contexto de la guerra lamentablemente me cuido un poco porque tenemos menores pero en el contexto de la guerra que ha habido una de las cosas entre las muchas atrocidades que los seres humanos hacen que hablamos de los animales pero la realidad es con todo respeto que hay seres humanos que hacen cosas que ni los animales hacen una era la violación de mujeres en las guerras y algo que se sigue haciendo mira lo que Dios decía cuando el pueblo de Israel entraba en conflicto y por alguna razón en alguna de esas ciudades veían una mujer que les pudiese llamar la atención quiero que leamos la escritura porque aquí la biblia es la que habla en deuteronomio capítulo 21 versículos 10 al 14 y lo que quiero que veamos aquí es que si bien Dios llama al pueblo entrar en combate y en pelea no podemos sacarlo del contexto de que esos pueblos o naciones ya han sido juzgadas por Dios y que nos encontramos en el lenguaje del antiguo pacto y hablaré más porque el propósito del contexto del antiguo pacto es establecer por medio de la ley que todos merecemos la muerte ya veremos deuteronomio 21 10 dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregar en tu mano y tomares de ellos cautivos recuerde que de los únicos que podía tomar cautivos de acuerdo al capítulo 20 no serían de los pueblos donde ellos iban a sentar en Canaán esos debían destruirlos sería de las ciudades que lejanas por eso pongo el contexto es importante así que está regresando ese contexto y mira lo que dice y vienes entre los cautivos versículo 11 alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujeres este hombre dije esa mujer yo la quiero escuche no la podía tomar como ahí dice irse a su casa y acostarse con ella escuche versículo 12 la meterás en tu casa quiero ir poco a poco para que usted vea que lo que estamos hablando no es un lenguaje vea y entra y una barra haz lo que tú quieras y Dios esté enfatizando por un lado habla de santidad pero por el otro do parece que manda hacer al pueblo cosas bárbaras no el pueblo debía ejecutar la ira de Dios la sentencia de Dios pero debían tener sumo cuidado como lo hacían como cuando el pueblo iba a degollar un animal debía matarlo de acuerdo a la disposición de Dios en el tabernáculo como un medio que Dios había establecido pero ese animal no podía ser tratado como el pueblo quisiera aún la vida de los animales en la escritura debe ser protegida si leyó bien conmigo el capítulo 20 el capítulo anterior termina el capítulo 20 diciendo que cuando salieran a la guerra no podían ni tan siquiera de ser necesario ponerse a tumbar árboles a podar árboles para hacer armamento si eran árboles frutales le dice no porque esos árboles hay comida solo puedes tirar al piso puedes usar la madera de aquellos árboles que no fueran frutales y además le dice porque los vas a tirar al piso si ellos no están peleando contigo o sea que no es que el pueblo podía entrar y podía hacer la masacre que quisiera no que exactamente lo que están haciendo en Medio Oriente a mí me repulsa me causa dolor que se utilicen pasajes como estos que estamos leyendo para justificar atrocidades que se están cometiendo en el mundo y me da vergüenza y lo digo públicamente y lo he dicho siempre cuando me quieran venir a buscar preso estoy listo para ir pero no me pienso callar de que callemos y que la iglesia cuente como que está bien para nosotros lo que está sucediendo no está bien lo que está sucediendo y el pueblo que hoy respaldamos un pueblo que rechaza Jesucristo que no ha creído en él que hablan de libertad y no hay libertad para predicar a Cristo en Israel hemos sido engañados como idiotas ponemos hasta una bandera como si fuera de una bandera de Israel esa bandera nunca le perteneció a Israel eso no es un símbolo de Israel sabe sabe que de aquí se apoyan ellos yo no puedo mostrar la evidencia y no lo voy a hacer desde el púlpito porque a mí no me corresponde a este lugar rabinos diciéndole al pueblo que pueden entrar y esa es una de las bendiciones que tienen ellos como pueblo tomar las mujeres que quieren y allí en el momento cuando la lectura claramente establece lo contrario es perdónenme pero yo no no hay manera de ver lo que está sucediendo y quedarme aquí pensar bueno nosotros estamos aquí de momento estamos bien que se fastidie y se reviente el mundo en otro lugar eso no es conmigo cuando lleguemos aquí entonces lloramos cuando llega el momento aquí entonces nos quejamos no está mal está mal mire lo que debían hacer con esa mujer que la querían tenían que casarse con ella quieres esa mujer la vas a codiciar si la vas a codiciar tienes que entrar en una relación de pacto con esa mujer eso no es que usted puede tomar la mujer que usted gusta para acostarse con ella las mujeres no son para que usted las use y luego si no le gusta pues no la cambia eso no es así debía haber un respeto ese respeto y esa ley que vamos a continuar leyendo no se encuentra en otras naciones la orden del día era un el que padres se acostasen con hijos pero Dios le dijo al pueblo de Israel ustedes no van a hacer lo que hacen otras naciones porque yo no se los voy a tolerar y sabe que haría el pueblo exactamente lo mismo que Dios le dijo que no hicieran todo el antiguo testamento pero que los cristianos no leen ni la biblia mira lo que dice la meterás en tu casa versículo 12 y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará su padre a su madre un mes entero le tienes que permitir duelo porque porque esta mujer fue obtenida en un escenario de guerra después podrás llegarte a ella escuche después no antes y tú serás su marido y ella será tu mujer cuando leímos en el versículo 14 del capítulo 20 vimos que solo con las ciudades lejanas no debían matar ni las mujeres ni los niños y que el resto era botín pero en ese botín no están incluidas las mujeres Dios le dijo al pueblo si codicias una de esas mujeres tienes que entrar en pacto marital con ella pero ahí no termina una vez entraban en pacto marital con esas mujeres esas mujeres estaban protegidas por la propia ley mire continúa la lectura en el capítulo 21 y si no te agradare cuál es ese lenguaje este es el lenguaje más adelante ya llegaremos que nunca casi perdónenme mi nunca pero es casi certero casi nunca usted oye un predicador hoy hablando de la ley del divorcio porque la biblia si habla del divorcio está en deutronomio capítulo 24 la ley del divorcio y si no te agradare ya llegaremos ahí va a ver porque esa palabra agradar es importante porque es la misma palabra que está en la ley del divorcio la dejarás en libertad o la despedirás no la venderás por dinero ella no es botín de guerra ella no es una esclava que ahora puedes vender tú podías vender un esclavo pero no podías vender a tu esposa no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava o sea que las mujeres no son nuestras esclavas este esposo si usted se casó con una mujer porque usted lo que quería una esclava su mujer no es su esclava aprendase también a pararse tome el agua usted puede hacer ciertas cosas porque dios no lo hizo manco y puede ayudar y cooperar en su casa porque esa casa usted también la ensucia yo yo hago y no creo que eso me haya pasado nada ni me he cambiado de otro lado ni nada por el estilo agarrar una escoba o un trapeador eso no lo va a cambiar de género si nosotros no apoyamos a nuestra esposa como le pedimos a nuestros hijos que lo hagan no son esclavas y le dice y no la puedes tratar así porque al final mira lo que dice por cuanto la humillaste entonces ¿por qué paso el tiempo explicando esto porque no era que el pueblo podía entrar y decir bueno aquí aquí nos vamos a hacer de las nuestras aquí vamos a saquear aquí vamos a robar aquí vamos a tener mujeres aquí no no Dios dijo el pueblo no esas naciones yo las he enjuiciado y merecen muerte por sus abominaciones y de la misma manera que el culpable que era señalado culpable había que sacarlo de la ciudad de refugio y debía morir Dios va a usar al pueblo como el vengador pero Dios le dijo cuidado porque eso no significa que yo desprecie la vida eso no significa que tú creas que estás por encima de otros pueblos que podemos para terminar cómo podemos aplicar esto a nuestra vida porque hoy la iglesia que es su pueblo Dios no nos ha llamado a entrar en conflicto y en guerra con naciones todo lo contrario en el lenguaje del nuevo pacto si usted ha leído el nuevo testamento dice ya no estáis bajo la ley de Moisés estáis bajo la ley de Cristo o ley de Cristo la ley de Cristo en la cual se nos dice que aún debemos orar por nuestros enemigos la ley de Cristo donde se nos dice no sólo que debemos amar a nuestro prójimo eso estaba en la ley de Moisés entonces que hay de nuevo en eso porque Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros eso no es nuevo lo nuevo es lo que viene como yo os he amado entonces el concepto antiguo testamentario era el amor pero basado en la justicia y lo que es justo es justo pero a nosotros como pueblo de Dios dentro del nuevo pacto que implica no sólo un cambio de ley el nuevo pacto implica un cambio en la persona que entra al nuevo pacto por eso la ley es mucho más alta porque lo que se dispone en el antiguo testamento son leyes establecidas por Dios pero están colocadas para hombres que no han nacido de nuevo pero en el nuevo pacto los que entran al nuevo pacto los que pertenecen al nuevo pacto nadie está en el nuevo pacto sin salvación sin haber sido resucitado de los muertos sin que Dios haya tenido misericordia de nosotros y ahora cambia todo porque entonces Dios nos dice que debemos amar como él nos ama entonces podemos transferir esto de esta porción en Deuteronomio 20 y colocarla en nuestro contexto y creer que podemos tener el derecho de entrar en guerra con quien querramos debemos tomar el principio que hay detrás era el no contaminarnos con las abominaciones de otros pueblos y aunque somos llamados a amar a nuestro prójimo debemos tener sumo cuidado con que ese amor implique y termine siendo un consentimiento con lo que Dios claramente aburrece y ahí es donde la iglesia ha fallado no es una guerra directa pero la iglesia debe mantenerse firme ha sido llamada a respetar a su prójimo a predicarles a las naciones pero con un amor que a la vez no está separado de lo que es justo y es que lo que esté establecido por Dios no podemos embargarlo y que ha hecho la iglesia en nuestro tiempo yo le llamo la iglesia hippie peace and love somos la iglesia que nosotros amamos y cuando usted mira las acciones de su supuesto amor de las iglesias es un amor que lo que trata es de evadir ir en contra de lo que deberíamos ir en contra que no es sobre personas en nuestro tiempo específicas es sobre principios sobre mentalidades sobre conceptos que son falsos que destruyen que corrompen que contaminan que dañan al hombre si usted cree que la verdad no es importante usted está equivocado la verdad importa en todo por mentiras la gente mata por mentiras la gente odia la verdad es relevante siempre lo ha sido solo que en nuestro estado caído odiamos la verdad no queremos que se hable de la verdad si esa verdad nos acusa si esa verdad nos señala si esa verdad dice que somos pecadores si esa verdad dice que estamos condenados si esa verdad dice que somos hijos de ira si esa verdad dice que estamos separados de dios entonces esa verdad queremos reprimirla pero la verdad es importante y la iglesia debe ser militante no militante en el sentido de entrar y de buscar conflictos militante en el sentido de que la escritura dice que la iglesia es baluarta y columna de la verdad y esa verdad debería comenzar a ser honrada y termino en nuestros hogares pero hoy los padres no quieren ni corregir a los hijos porque aman más a los hijos que a dios sabe que dice la escritura y se lo digo con respeto si usted es uno de sus padres que usted ni ama a su hijo ni ama a dios yo se lo digo desde acá eso es lo que dice la escritura el que ama a padre o a madre antes que a mí no es digno del reino de los cielos eso dice la escritura porque el amor al prójimo el amor a la familia proviene de nuestro primer amor y sigue el primer amor no se cumple el segundo dios tiene que estar puesto sobre todas las cosas para que mi amor al prójimo entre el par sea real cuando usted cree que usted puede dividir el amor y darle a dios lo que usted quiere con todo respeto se lo vuelvo y se lo digo para que lo tenga claro cuando usted escucha una predicación usted está escuchando salvación o juicio quiero que lo entienda no es que venimos a un lugar a ser entretenidos un domingo usted está escuchando un mensaje que si yo soy un mentiroso yo seré condenado pero si lo que yo le estoy diciendo es verdadero y usted lo desecha usted está bajo la ira de dios yo sé muy bien lo que estoy hablando y necesitamos tomar la palabra de dios con seriedad y vivirla y el primer lugar para comenzar a plantar esa palabra es nuestra propia vida pero tenemos un mini mundo que se llama la familia y ese mini mundo hay que honrarlo con la palabra de dios y los hijos son nuestros hijos pero ellos no están fuera de la escritura y si usted lo ve haciendo algo que la escritura condena usted también lo tiene que condenar ah pero el sistema le dice que no que usted lo que necesita es amarlos hay un amor que no proviene de dios el verdadero amor nunca se desliga de la verdad ni de la justicia todo lo contrario por eso en el nuevo pacto cuando jesús está hablando en mateos 5 al 7 en el sermón del monte retoma parte de la ley pero si usted observa la lleva a un grado superlativo mayor porque está cambiando no pero es que los hijos del reino los que han nacido de nuevo los que son bienaventurados han nacido de nuevo y han sido capacitados para poder cumplir en esencia la realidad de la ley que está marcada en el antiguo testamento pero no en toda su extensión y profundidad porque aquel hombre ni tan siquiera con lo que con lo que ni tan siquiera podía conformarse a lo que era la base o el estándar entonces somos llamados a entrar en guerra con los demás no la biblia dice en cuanto esté de vosotros procuren la paz ese ambiente de la paz eso procuren la paz viene del antiguo testamento lo que nos está recordando nos lleva al antiguo testamento y aquí ustedes no están llamados a estar peleándose con la gente están llamados a procurar la paz pero nunca la paz a costa de la verdad yo quiero estar en paz con la gente pero si decir la verdad le pone enemistad conmigo si decirle la verdad lo enoja por la misma puertita que entró con gusto se puede volver a ir y el día que la iglesia entienda que yo estoy diciendo algo contrario a Dios y me quiera decir que mi trabajo terminó tienen todo el derecho a llamarme y yo hago exactamente lo que hice la escritura me sacudo mis pies y me voy pero a no ser que me puedan demostrar que estamos alterando y cambiando y adulterando la palabra de Dios yo no la voy a cambiar yo no me voy a adoptar no me voy a acomodar a las abominaciones de este mundo y da pena que lo que la iglesia ha hecho en este tiempo es acomodarse al mundo porque no quiere confrontar pero la biblia dice que corregir que confrontar es amar pero estamos tan engañados que pensamos que cualquiera que nos corrija es que nos está haciendo daño es que no cree en nosotros es que no ve mis cualidades es que él no ve mi potencial no se trata de tu potencial ni tus cualidades porque no se trata del yo yo se trata de lo que Dios ha establecido y si Dios ha establecido algo debe ser obedecido y el pasaje que tenemos delante de nosotros nos muestra que los pueblos que no obedezcan serán enjuiciados y que nosotros no tenemos ningún derecho en cambiar lo que Dios estableció y que no podemos tomar botín ni parte de lo que no nos Dios no nos ha dado parte Dios nos mantenga hermanos vienen tiempos difíciles yo no soy profeta y no le puedo decir que Dios me ha hablado pero yo veo el mundo y la situación que sigue acrecentándose las cosas no pintan bien tome a Cristo en serio colóquese toda la armadura de Dios porque va a llegar un momento en el que no va a ser tan fácil sentarnos y escuchar cualquier sermón las restricciones estarán por doquier algunos ya no estaremos para predicarlo aunque Dios abrirá otras puertas pero yo no le temo al que puede quitar la vida yo solo he aprendido que debo temerle aquel que puede quitar la vida y enviar el alma al infierno y ese que podía enviar mi alma al infierno la escritura dice que por pura gracia y yo lo reconozco pastor usted merece el infierno si yo lo sé usted merece estar predicando aquí no yo no lo merezco estar predicando pero he conocido la gracia de Dios y sé que Dios es un Dios maravilloso que debe ser honrado y sé que es duro para todos nosotros y termino tanto en su misericordia como en su justicia y si todo lo que estuviéramos hablando hoy fuera de su misericordia estuviéramos todos contentos diciendo amén gloria a Dios que bueno que Dios salva pero cuando tocan pasajes como este donde Dios también dice que el pueblo debe obedecerle y que él debe ser glorificado en su justo juicio no podemos adorar a Dios ahora pensamos que Dios es muy duro que tal vez se le fue la mano a Dios no se le fue la mano debió habernos condenado a todos yo todavía no entiendo que biblia leen algunos cristianos porque yo no solo estoy consciente de mi propio pecado sino que leo que soy reo de muerte sin Cristo y si todos merecíamos la muerte porque Dios no puede ser honrado si viendo un mundo caído en condenación decidió tener gracia de muchos en Cristo que es que no cuenta su gracia porque su gracia tenía que ser sobre todos así de mal estamos los que merecemos la condenación los injustos terminamos juzgando las acciones del justo hasta en eso se muestra nuestra pecaminosidad termino orando amado Dios y Padre eterno te damos gracias porque cuando leemos tu palabra no hay manera de que ella no nos confronte no importa el relato la acción el lugar la guerra la situación que estemos leyendo que ocurrió en el transcurso de tu obra redentora ella habla de nuestro pecado y de tus acciones justas y también redentoras y te damos gracias por ambas no entendemos todo tu plan pero sabemos que es un plan de acuerdo a tu naturaleza por lo tanto sabemos que es un plan justo un plan santo un plan que es imposible de que sea quebrantado un plan en el que podemos confiar un plan en el que tú eres un Dios fiel y si no fuera por tu fidelidad estaríamos nosotros perdidos Señor bendice a tu pueblo en esta hora que escuchamos tu palabra y permítenos tomar con seriedad Señor lo que ella expone no queremos venir a una misa protestante donde luego de hacer durante la semana lo que quisimos hacer luego venimos con algún cargo de conciencia y queremos redimirnos estando una o dos horas en un culto para luego salir y disponernos a ser exactamente contrario a lo que escuchamos en la predicación ayúdanos Dios a que tu palabra nos afecte nos afecte en la totalidad de nuestro ser y nos permita cambiar para bien y nos permita mantenernos firmes en nuestros valores en nuestras creencias aun cuando ellas nos cuesten todo solo sosténnos Dios y como aquel sacerdote se paraba frente al pueblo que podamos estar conscientes Señor de que tú estás con nosotros aun cuando experimentamos momentos en nuestra vida donde gritamos en nuestra aflicción en nuestro dolor en nuestra crisis en nuestro desentendimiento como si tú no estuvieses ayúdanos Señor prepáranos ahora para la cena del Señor donde nuevamente tomamos en nuestras manos y consideramos con nuestra mente la realidad de esa obra de redención el pan y la copa el nuevo pacto perdona nuestras ofensas y nuestros pecados perdónanos si pasajes como estos pueden hacernos y han llevado a creer algunos que la iglesia o el pueblo israel debe ser un pueblo y mantener una supremacía sobre otros pueblos es falso la realidad es que todos somos hijos de Adán en ese sentido y la Biblia dice que todos estamos unidos en la condición de pecado y solo existe un mediador y un salvador y es Cristo el Señor que seamos justos en nuestro pensar que seamos sabios y prudentes en nuestro hablar y que tú nos ayudes porque excede todavía nuestro entendimiento el poder amar a otros como tú nos has amado le damos gracias por tu palabra Señor que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias amén y amén no no No.